Por el precio de una, llévese dos herramientas en su paquete constructivo Black & Decker que consta de Sierra caladora, hace todo tipo de cortes en cualquier material y se deja llevar para donde usted quiera Y lijadora pulidora, lija, pule, alisa, abrillanta y deja tersos todos los materiales Su paquete constructivo Black & Decker le ofrece las dos herramientas por el precio de una Pague solo 897 pesos Ser muy constructivo con Black & Decker es bien fácil